Le vamos a dar la bienvenida acá en Telero Federal a un amigo de la casa que es Alberto Calvo, director de la Fundación Colsecor, que ha hecho distintos relevamientos que son sumamente interesantes para charlar. Por un lado con respecto a la canasta básica y por otro lado con respecto al gasoil y la diferencia de precios entre el interior y cava. ¿Cómo estás Alberto? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un placer, un placer verte como siempre y analizar estos estudios, estos relevamientos que hacen ustedes en la Fundación Colsecor. Arrancamos, te parece, por la canasta básica que hicieron este relevamiento en distintas localidades y según el registro que ustedes tomaron, una persona necesitó 14.094 pesos para no ser indigente. A ver, contame. Exactamente. Es la valorización respecto a los datos de mayo en 37 localidades de 7 provincias. En el promedio de estas localidades, esto es lo que arrojó el relevamiento, 14.094 pesos. Respecto al mes de abril, decir que el costo promedio se incrementó un 4,3%. En el caso de un grupo familiar de dos integrantes, el valor ascendió a 21.142 pesos. Tres integrantes, 34.672 pesos. Cuatro integrantes, 43.552. Cinco integrantes, 45.807. El ranking de localidades, las posiciones más económicas, las tenemos en Puerto Rico y 2 de mayo de la provincia de Misiones. En Puerto Rico con 11.587 pesos. 2 de mayo, 12.430. También dentro de las posiciones económicas destacamos Clorinda de Formosa, 12.430. O sea, la más económica de Formosa, dijiste Alberto. 12.572 y La Paz de Entre Ríos, 12.572, que son las cinco localidades de las 37 con las posiciones más económicas. Más económicas. Y las más costosas, nos vamos al otro extremo. Las más costosas, Marisol, de la provincia de Buenos Aires, 18.413, Oriente también muy cercana a esta localidad, 16.640, María Susana del Sur de Santa Fe, 17.446 y Fuentes, 16.097. En las posiciones de las canastas básicas más costosas aparece General Roca de la provincia de Córdoba con 15.365, muy cerca del límite con la provincia de Santa Fe. Pihué del Sur Banerense, 15.352 y otra localidad cordobesa, San José de la Dormida, 15.255. Las más económicas, Alberto, están en el norte en general. Sí, hay una dispersión en el comportamiento, que esto ya es una tendencia confirmada desde que nosotros comenzamos todos estos estudios del comportamiento de los precios, la canasta básica de alimentos, también podemos afirmarlo sobre el reporte de nafta, cemento, etc. Hay una dispersión geográfica, territorial, por microregiones, provincias, regionalidades, que se puede constatar. De todas maneras, es verdad, se destacan algunas sobre las posiciones del norte en cuanto a las posiciones más económicas. Contame cómo se hace este relevamiento. Así tenemos florinda y emisiones como la evidencia clara. Bien. Contame cómo se hace el relevamiento. ¿Se tienen en cuenta solamente los productos de la canasta básica, nada más? Exactamente. Esto es canasta básica de alimentos. No hay servicios que, en general, componen otros indicadores. Por eso decimos que esta referencia estadística económica que arroja la canasta básica de alimentos es lo que se puede determinar en el marco de la línea de indigencia, ¿sí? No línea de pobreza, que es otra referencia estadística y que se relaciona con estos datos, ¿sí? ¿Cómo es la muestra para elegir esas siete provincias? ¿Por qué esas siete provincias? Bueno, siete provincias que a nosotros nos interesa particularmente poder ver el comportamiento en las localidades pequeñas, medianas, algunas medianas grandes. Porque, primero que existe, si me permitís, una suerte de cierto informativo del comportamiento de la economía en el espacio territorial muy adentro del país, ¿sí? En general, las bases estadísticas y, sobre todo, de los organismos públicos se establece con instrumentos situados en el conurbano bonaerense, en el territorio AMBA. Y a nosotros nos parece que, cuando hablamos de economía y cuando analizamos cómo sucede la economía, es importante también situarla. Y situarla en las localidades, en las regionalidades donde está también el desarrollo cooperativo que son las asociadas a Consecor. Esa es, de alguna manera, la razón por la cual se establece este universo de localidades donde ponemos atención en estos estudios, ¿sí? Bueno, te saco de la canasta básica porque me interesa también, en este contexto de tanta preocupación por lo que está pasando con el gasoil en el país, que hablemos de otro informe, del reporte mensual de precios que también en Fundación Consecor han realizado. Con respecto al gasoil, ¿es un 12% más caro en el interior que en Cava? Claro, el valor promedio en el gasoil, en las localidades, fue de 127,19, un 200% más que los 113,40 de Cava, ¿sí? Un diferencial importante en relación al mes anterior, se registró una suba del 3%. Ya tiene un acumulado el gasoil de 42%, si consideramos el periodo septiembre-mayo, ¿sí? El 3% de suba intermensual que tuvo gasoil también se pudo constatar que sucedió con nafta y allí, bueno, también está toda la problemática que ustedes también abordan de los faltantes en muchas regiones del país de los combustibles. Viste la preocupación, ya son 21 provincias, Alberto, que tienen faltante, o sea, solo 3, vamos a hacerlo más simple, solo 3 están bien con respecto al gasoil y los cupos. Las demás, las 21 provincias restantes tienen problemas, en mayor o menor medida, algunas de mayor gravedad, que en general el mapa está bastante rojo en su mayor proporción, o sea que mira la importancia. Y bueno, y esto que vos contás, ¿no?, de este reporte, de esa pelea por los subsidios, ¿viste?, con el tema del gasoil, bueno, realmente es una situación preocupante y esto que, este reporte que ustedes hacen suma a lo que estamos padeciendo en el país. Así es. En una relación, podemos tomar de la canasta básica de alimentos y respecto al cemento, que es otro de los elementos que conforman el reporte de precios, es interesante este dato, ¿no? El promedio de la canasta básica de alimentos en las localidades en las cuales nosotros hacemos el trabajo, en el periodo de enero a mayo, tuvo incrementos por 38%, ¿sí?, la canasta básica de alimentos. El cemento tiene un aumento acumulado del 20%, es decir, que acá vemos que de alguna manera también hay, no hay una relación cercana en cómo, qué pasa con el cemento, qué pasa con los alimentos, ¿sí?, hay también algo que se destaca en ese punto y yendo al incremento intermensual que tuvo la canasta básica de alimentos, no podemos obviar un elemento importante en el 4,3% de aumento intermensual, un dos tercios lo explica el incremento de la carne vacuna, ¿sí?, se destaca esto claramente. Con respecto a la comparación histórica que han sumado, Alberto, de estos tres elementos que analizan, que es el cemento, la nafta y el gasoil, contame qué resultados obtuvieron. Discúlpame que justo... Con respecto a la comparación histórica... Sí. ...de los tres productos. Sí, bueno, allí nosotros vemos, ¿no?, el cemento, en el caso del cemento, el valor promedio fue de 1.190 pesos, 1.190 con 97, para ser exactos, un 16% menos que los de Cava, el precio del cemento tuvo un incremento del 5% intermensual, y allí vemos un acumulado del 32% desde septiembre al mes de mayo, ¿sí? Es decir, que de alguna manera estamos en un incremento sostenido, inflacionario, de toda la economía, es verdad que hay algunos elementos que sorprenden también. ¿Cómo cuál? Ejemplo, hojas verdes, huevos, está estabilizado, nosotros tuvimos un aumento, y esto llama la atención, y en algunas localidades, además, en cuanto a la canasta básica de alimentos, tampoco se ve en el intermensual una variación de precios destacados. Bueno, son muy poquitas, también hay que decirlo, en las que no hay mayores diferencias entre los registros de abril y de mayo, pero te las menciono, fuentes muy cercanas al sur Santa Fecino, muy cerca de Rosario, las higueras y doblas de la provincia de La Pampa. Allí prácticamente la inflación estuvo cercana, diríamos, al 0%. Este es un dato muy llamativo, ¿sí?, que pudimos observar. No, está bueno ese dato, pero hay esas sorpresas que son las que más... porque lo demás, como vos decís, en general se mantiene. Siguió subiendo como la inflación en el país, pero se mantiene, no hubo tantas sorpresas con respecto a los otros resultados que nos estuviste contando. Hay una merma, es decir, no hay una velocidad en el incremento, como estábamos observando, sí se sostienen los aumentos, pero no como estaba sucediendo y en la proporción que estaban sucediendo, ¿sí? Y además vemos también una tendencia a equipararse este interior profundo con el INDEC. En... prácticamente hay diferencias muy, muy bajas, analizando las canastas de abril, en el caso de la canasta del INDEC, que se posiciona en esa geografía que te mencionaba, sobre todo de AMBA, y en las localidades donde nosotros hacemos nuestros estudios, la diferencia en la canasta básica de alimentos fue de poco más de 200 pesos. Alberto, como siempre, muy claro, y siempre te lo repito, pero es interesante conversar con vos, porque uno analiza también desde otro punto y con números concretos la realidad de nuestro país. Te mandamos un abrazo. Abrazo grande, muchas gracias. 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 Gracias.